Ya de entrada no se cumplió con lo previsto, o sea, el estatuto debía llegar, el proyecto definitivo, ¿no? Debía llegar primero a las manos de los directivos de ADEOM y después ser pasado a la Junta. Bueno, en este caso pasó a la Junta antes de llegar a la ADEOM. Ya generó un marco de desconfianza sobre lo que se dice el estatuto y bueno, después que entramos a ver lo que allí se había establecido, por ejemplo, constatamos de que puntos que habíamos querido ingresar en ese nuevo estatuto no fueron contemplados y bueno, no estamos tan de acuerdo como dice Reyes con que este nuevo estatuto en funcione y bueno, vamos a seguir negociando, supongo yo, pero con este proyecto de estatuto no estamos muy de acuerdo, hay puntos con los que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, con que el intendente tenga la facultad de tener ingresos de funcionarios por razones extraordinarias, sin concurso y sin sorteo, ese es uno. Ese es uno y bueno, tampoco se habla mucho de lo que son lo gremial y que habíamos planteado que se incluyera y bueno, esto, o sea, este estatuto es igual o muy parecido al primer proyecto que se nos presentó que iba a ser modificado posteriormente, pero digo, no fue así. ¿No fue tenido en cuenta, Diego? Sí, sí, fue tenido en cuenta, pero los puntos que nosotros habíamos propuesto para ser ingresados en el estatuto no fueron ingresados. ¿Ningún ingresó? Tal vez en principio sí, cuando se reunieron con los delegados, capaz que sí, pero en las últimas reuniones que habíamos tenido habíamos planteado otros puntos y esos no fueron ingresados.